Hola, tengo nueve años y les voy a contar un poquitito cómo me está yendo en esta cuarentena en mi casita. Lo que más extraño es salir al centro por las tardes, ir al súper y a la escuela también extraño mucho. Eso. Lo que voy a hacer cuando pueda salir, quiero ver a mi familia. Ir a ver a mis amigas y a mis primas y a mis primos. Y estoy preocupada por mis seres queridos, por mis amigas, por mi maestra, por mis compañeros, con mis compañeras, por todo. Hashtag me quedo en casa. Gracias. 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 Gracias.